No hay dos sin tres, dicen por ahí, ¿no? Pues sí, no hay dos sin tres. ¿Qué quiero decir con no hay dos sin tres? Quiero decir, eh... Quiero decir que no hay dos sin tres, básicamente, que no, que no, que no. Que de los últimos tres vídeos, mi capturador no ha grabado ninguno a la primera. A los últimos tres vídeos quiero decir, no te traerá la Superliga Europea, quiero decir un vídeo para cada secundario de Civ, y quiero decir este vídeo, este mismo vídeo que estáis viendo ahora, no lo ha grabado a la primera. ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad, capturadora? ¿Para qué? ¿Te ibas a preocupar tú en eso? Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal? Estamos en la Liga Masters del PES, sí, del PES y del Madrid. Y como ya sabéis, pues estamos luchando por tres títulos, la Champions, la Copa y la Liga. Pues vamos a ver cómo ha ido todo, vamos a ver cómo ha ido todo, vamos a contar un poquito aquí todo. La conclusión que saqué del último episodio, en el que os pregunté por qué hacer con saltar los partidos, es que pasáis completamente de mí. Esa es la mayor conclusión que he sacado. Así que voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a ir en modo entrenador a un partido por episodio y ya está. Poco a poco subiremos el espíritu de equipo y podremos saltar todos los partidos en algún momento. Allá por 2032, quizás. Bueno, empezábamos el episodio contra el Paris Saint Germain. Bueno, estoy viendo aquí los resultados, así que tampoco voy a crear mucho más misterio. 4-0, sí, 4-0 ganamos al Paris Saint Germain, ¿no? Veníamos con un 0-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. 4-0, 4-0 así, fácil, sencillo. Y para cuartos el final. Ya está. Para cuartos el final, así, rápido. Teníamos el sorteo de cuartos y qué equipo nos tocaba, nos tocaba el Arsenal, el gran Arsenal, mi bestia negra. Sí, el Arsenal. Ese Arsenal que nos ha tocado también en el modo carrera del Madrid y también en cuartos y final de la Champions. Ese mismo Arsenal. Ese mismo Arsenal que nos eliminó de tantas competiciones en FIFA y PES 2016. Ese mismo equipo, ese Arsenal, ese nos ha tocado. Bueno. No pasa nada, no pasa nada porque al Barça le tocó el grandioso Dinamo de Zagreb. Que no sé yo que hacen cuartos y final de la Champions. Cuando ese equipo en la vida real ni siquiera está en la Champions. Son cosas del PES, cosas del PES. Es la magia del PES. Sí, sí, así es el PES. Así es el PES. ¿Que faltan equipos porque no tienen licencias? Pues te meten al Dinamo de Zagreb, por favor. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Qué grande es el Dinamo de Zagreb que está ahí jugando cuartos y final contra el Barça. 0-4 ha perdido esos cuartos y final porque sí, ya he jugado la ida de los cuartos y final. La ida solo, no la vuelta. En fin. Sigamos, sigamos con los resultados. Contra las palmas he ido en modo entrenador. Y hemos ganado 0-2, ¿vale? He puesto un equipo que tenía un espíritu de equipo bastante bajo. El 75 creo que era. Con bastantes suplentes y bueno, pues ahí ha ido subiendo, ¿no? Aquí estáis viendo la copa. Estáis viendo dos resultados similares. ¿Qué ha pasado en la copa? Pues no lo sé. No lo sé qué ha pasado en la copa. La copa es mágica, es única y pasan cosas que no tienen ningún sentido. Vamos a ver un poquito esas cosas. Sevilla-Real Madrid era la eliminatoria de copa. Sí. La ida del Pizjuán, la vuelta de Bernabéu. Y ahí estáis viendo, ¿no? En el Pizjuán ganó yo 0-3. Vale, ya digo, ya la eliminatoria está hecha, no sé qué. Y no sé qué cambio hice. Puse a Kovacic creo. Y ya está, creo que no hice ningún cambio más en la plantilla. Kovacic, por cierto, tiene ahora el estatus de protegido. Protegido, protegido por mí, supuestamente. Me gusta, me gusta eso. Kovacic es un buen jugador. En el partido contra las Palmas ha jugado bien. Y me ha gustado mucho también Borja Mayoral, que ha jugado contra las Palmas. No ha marcado gol, pero sí que ha provocado que las Palmas se metiese un gol en propia. Así que Borja ha estado muy bien en ese partido. Bueno. Ganamos 0-3 en el Pizjuán. Estaba todo hecho, no sé qué, todo confiado. Voy a saltar partido. Y me encuentro un 0-3 en Sevilla. Se me queda una cara de gilipollas impresionante. O sea, habéis perdido esa cara de gilipollas que... Que es que hubiese sido muy graciosa, tío. Pero... Yo ni siquiera he podido verla. Joder, es que ha sido muy bueno, tío. Bueno, ya sabéis que no sale el resultado... No sale 0-3, sino que sale el 3-3 directamente, ¿no? Y claro, me he visto ahí un 3-3 y he dicho... ¡Ah! Muy bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando hay empate? ¿Y qué pasa? Pues que hay penaltis. Aquí no los ponen. No, aquí no los ponen los penaltis. Pues bueno, ha habido penaltis, como digo. ¿Y qué ha pasado en esos penaltis? Pues que hemos ganado. Y menos mal. Menos mal que hemos ganado en esos penaltis. Porque... Porque madre mía. 4-5 hemos ganado en penaltis. Es que yo no entiendo cómo ganamos. 0-3 en el Riz Juan. Y después viene Sevilla y nos ganan 0-3 a nosotros en el Bernabéu. Son cosas del PES. Son cosas de Konami. Cosas que no entiendo yo ni entiende nadie. El saltar partidos es una lotería. Completamente. Es una locura. Es una locura, tío. Yo no puedo ganar 0-3 en el PES Juan y después en el Bernabéu perder 0-3, tío. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido contra el mismo equipo. Le he ganado un 0-3 en su campo y en casa después pierdo yo 0-3 contra ellos. No. No tiene sentido, pero bueno. Así es PES. Así es el Liga Master. Y bueno, pues ya después de esto tenemos aquí unas semanas sin partidos. No me preguntéis por qué. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Para un internacional. ¿Qué os suena esto? Para un internacional. Justo después de para un partido de Champions. Cuartos de final. ¿No suena a PES 2015? 2016, no. 2015. A PES 2015 con la Liga Master del Madrid. ¿Contra qué equipo nos enfrentamos? Contra el Wolfsburgo. ¿Qué pasó contra el Wolfsburgo? ¿Qué perdimos? Contra la Arsenal no ha pasado y menos mal. Contra el Arsenal no ha pasado y menos mal. Por cierto, el Barça había pinchado a la Liga y todo eso me había puesto un punto después de este partido contra las Palmas. Hemos perdido su ventaja, como habéis visto ahí. El calendario está mal hecho, ¿vale? El calendario está mal hecho porque la Copa no se juega así. La Copa no se juega un día y a los tres días se juega la vuelta. Después, es que no tiene sentido. El calendario está mal hecho, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, justo después de un parón de selecciones tampoco hay nunca un partido de Champions. Pero bueno, son cosas del PES. Ya sabéis lo que pasa cuando hay parón de selecciones y justo después hay un partido. Todos los jugadores que van con la selección están más o menos, yo diría que tienen solo un 75% de forma. Entonces, he metido unos cuantos suplentes, he puesto a Morata, he puesto a... ¿A quién he puesto? He puesto a Morata, he puesto a Asensio, he puesto a Casemiro, he puesto a jugadores que no han ido con la selección y que estaban a topo de forma. Y nada, hemos conseguido ganar al Arsenal. 2-0 en casa, no está mal. Todavía queda el partido de vuelta y viendo cómo funciona lo de saltar partidos. Puede pasar cualquier cosa, puede ganar 5-0 a lo mejor, o a lo mejor gano yo 0-8. La simulación de este juego es muy random, tío. Es demasiado random la simulación de este maldito juego. Pues nada, después de ganar a Sevilla, bueno, de eliminar a Sevilla, de ganar al Arsenal, de eliminar al PSG también. Nos toca contra Valencia en casa y perdemos 1-3. ¿Por qué hemos perdido 1-3? Os preguntaréis. Pues yo creo que la causa está aquí, 85 de espíritu de equipo. He hecho algunas rotaciones para el partido de Champions contra el Arsenal y mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa cuando hacéis un par de rotaciones. Es increíble este juego, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a preparar la alineación ya que estamos para el partido. Vamos a poner a Ramos. Noyer, tío, Noyer está tocadísimo. Noyer no puede jugar este partido. Estando así, no lo voy a poner. Kroos está bajo de moral, tío. Pues, Casemiro, te toca tirar a ti del equipo. James está motivado. Bien, eso me gusta. James está bien. Falta Bale. Falta Bale y ya con Bale lo tenemos todo listo. Nos falta Kroos y nos falta Noyer. Nos faltan dos jugadores que están bastante tocaditos en moral, ¿eh? Los alemanes. ¿Qué le pasa a los alemanes, tío? ¿Qué le pasa a los alemanes, tío, que están tocados? O no lo sé. No lo sé. Isco ha subido a 85 de media. Insigne ha bajado a 82. No me preguntéis por qué, porque Insigne tiene 26 años, pero ha bajado. Inexplicablemente ha bajado. Y Modric también ha bajado a 86. Creo que son los únicos cambios en valoración que ha habido. Y además nos ha llegado una oferta por Lobato. Una oferta de... Bueno, la oferta de Leverton que teníamos ya la hemos aceptado. Y Lobato se va a ir cedido a Leverton, ¿vale? El jugador se unirá a su nuevo equipo el 1 de julio, como estáis viendo ahí. Así que nada. Realmente no tenemos mucho más que hacer ya. No voy a avanzar. No voy a avanzar, porque la eliminatoria... Es que la eliminatoria era para el siguiente episodio. Es que no voy a avanzar nada. Os he enseñado un poco lo que ha pasado. Han bajado a algunos jugadores de valoración. Hemos preparado ya el equipo para el partido contra el Arsenal. Va a ser este el equipo... Joder, es que Cristiano, mirad cómo está. ¿Qué hacemos con Cristiano, tío? Bueno, ya tenéis algo para dejarme en comentarios. ¿Qué hacemos con Cristiano? ¿Juega a Cristiano o juega a Insigne? Haré lo que me dejéis en comentarios. El tema de entrenamiento de habilidad sigue aquí. No, no, no. Si sigue entrenando, pues nada. ¿Cuánto tiempo? ¿Pone el tiempo que le queda? Quedan dos días, vale. Le quedan dos días simplemente para acabar el entrenamiento de habilidad de Neuer. Y después, pues, poco más. Podríamos ver un poco los roles en el equipo, ¿no? El tema este... Lobato es promesa, como veis aquí. Jugadores con roles futuros. Mirad, Borja Mayoral tiene... Probabilidades, ¿no? De ser un protegido. Pues no me extrañaría nada, la verdad. De hecho, no sé por qué no lo está todavía. Lobato está como promesa. Después como líder, Carvajal, Pepe y este. Kovacic puede ser un jugador de equipo en el futuro. Esto también es estrella emergente. Asensio, Lobato y Borja Mayoral. Y bueno. Poco más. Poco más. No tengo nada más que comentar. Está todo listo ya para empezar el siguiente episodio. Pero no lo voy a hacer ahora. Espero que os haya gustado este. Me hace falta una capturadora nueva, lo sé. Y nada más. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.